Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno se relaja Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado la vez anterior Hicimos un poco de farmeo, ahorita estoy en lo que vendrá siendo un nivel mucho más alto En esta ocasión estoy en nivel 43 y 42 los demás, bueno de hecho 43 también, joder Y bueno estos quedaron en 35 y 36 desgraciadamente pues ya saben que no hizo mucho de estarlos subiendo a esos Pero estos, y así que lo que vamos a hacer es directamente derrotar a estos de aquí Ya saben que es un nivel bastante alto para hacerlo, así que no debe haber ningún problema Así que vamos a ver, vamos a ver si podemos derrotarlo fácilmente o de lo contrario nos va a costar Pero no, yo creo que lo podemos derrotar bastante bastante fácil, ok Desgraciadamente pues tienen estas cosas que nos inhabilitan y lo que son las habilidades Ok, muy bien, muy bien, con un ajuste, o bien, quiero moverme, quiero moverme, quiero moverme Ok, muy bien, muy bien, muy bien, estamos bastante, bastante perfecto No es necesario tanto de espantaje, pero es cierto que nos va a costar un ratito Esperemos que no tanto, la verdad Ok Ok, vale, perfecto, perfecto Esto es aquí, esto es aquí, a ver, a ver Oh, bueno, ya me lo, ya me lo, ya me lo, me lo importan, me importan, me importan Esta vez podemos atacar normalmente, aún así les bajamos muchísimo Atacan normalmente, estamos de 43, casi menos bajan ellos De hecho, fallan mucho y casi menos bajan Ok, perfecto, perfecto, perfecto Ya poco a poco, poco a poco Ok, vale, perfecto Saben que normalmente utilizo los que tienen un poco para farmear ahorita fuera de cámara O digo, o digo, así que bueno, para que no crean que los engaño o algo Simplemente, lo utilizo por comodidad, más que por hacer 30 en sí Solamente lo utilizo para hacer un tipo de nivel corto Y eso es que necesito bastante Porque no tengo tiempo para estar farmeando y demás Podría hacerlo normalmente o manualmente Pero sí es más complicado y más difícil para mí Sobre todo por el tiempo Tengan en cuenta que grabo estos videos de una hora No son con días de que Imagínense cuánto no me lleva Más aparte, lo que tengo para subirlo y todo lo demás Y es bastante, bastante más complicado Ok, cristal de cromar, cristal cromar, cristal cromar, cristal cromar, cristal cromar Ok, ahora sí, ya está esto Gracias, me he visto morir por un momento Menos mal que habéis llegado a tiempo Voy ahora mismo a arreglar el transportador A estar vista, baby Ok Misión obligatoria Hay una petición de socorro, bla 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 Confirma A ver, ya hicimos esto Que era lo importante Para continuar un poco con la historia Pues vamos a ver qué más nos toca Porque sí es cierto que se va a poner más difícil Lo antes, más avancemos Esto es lo que hemos comentado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué me van a hacer? ¿Descupirme la cara? ¿Esos no hay financial, no hay ningún problema? ¿Qué? ¿Es que estés? ¿Es más? ¿Es que estés? ¿Es como? ¿Es que estés? ¿Es que se está? ¿Es que es? 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 ¿Es que se está? ¿Es que no sea? ¿Es que? A ver, no, no, no de acuerdo. ¿Qué utilizan? No sé qué utilizan, pero... A ver, no sé si es el encantamiento, qué rey es eso que me paran los ataques, pero me los bloquean. No sé, pero no estoy seguro de que está pasando. Está cierto, este güey no puede hacerle daño a las personas con el arma. ¡Eheh, heheh! ¡Fallaste! ¡Ajá, bolista fallar! Para tener que utilizar... ¡Eheh, heheh! ¡Fallaste! ¡Ja, ja! ¡Vuelto a fallar! ¡Ah! ¡Ja, olha! ¡Vamos! Enrabaje... essejen力 bueno. ¡Ja! ¡La que iba a ripsísica! ¡Ah! ¡Nada! ¡Vamjena! ¡Incrítame! ¡Data la R Laurel! ¡Cuidado! ¡Elínpez! ¡Hema de la Verdad! pero esa velocidad, esa velocidad esto si le pueden hacer daño, no me le puede hacer daño por suerte por lo menos le pego normal para aumentar un peso monado, presa, barrera la barrera ha de servir de algo que no le puede dar por lo menos la de arriba carga de trueno el invento el invento el invento no me dure nada, el problema no es ese, el problema es tener un poco bajo voy a darle normal porque no había problema pero no le puedo dar como, no le puedo hacer daño a los que son humanos y eso, bueno vida biológica, inteligente supongo poder aprendido, muy bien voy a re-mamado a ver déjame cuidarla 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 Bueno, 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 bueno. Entonces, Renka. Desde aquí, sapete por un cellphone y recopiló. Un saludo. Te espero los de la señora contigo. Yo estoy esperando por el tiempo. En el pasado, los hombres de la historia de la historia han sido derrotados a la heredera. Eso es... ...debería pedirle a la heredera. Los hombres de la iglesia también fueron a la esperanza. Es una buena esperanza. Puedes tener cuidado, degencia. Esas alas en la cabeza no me gustan nada En fin Esas alas en la cabeza no me gustan ¡No! 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 Conte el rey, cero, pues, ¡no! 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 Pero ¿qué es lo que me da que yo Haz no hay en mente? ¿Dán? Tu es una odio de la otra, ¿no? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no. A ver. Falástico, falástico. Ok. No me tengo que ir a Fosco, ¿eh? No da igual. Ok, 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 ok. Vamos para allá. Vamos a ver si podemos hacer algo. Algo que me está perturbando aquí. Creo si podemos comprar algo interesante y que valga la pena. Sobre todo. A ver, técnicamente. No parece que tener nada interesante me dan cosas mejores los que sueltan. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. A ver, se supone... Con el transportador de aquí abajo. Hay uno aquí abajito. Abajo de donde estamos. De abajo de donde vamos a aparecer. Hay uno. Es el de ahí, de aquel lado. Está el de aquel lado y está el de este lado. El de este lado es el que nos lleva. Pero parece que necesitamos bajar por aquí. Mmm, aquí está ahí abajo. Aquí abajo. ¡Ah! Vale, malo, malo, malo. Eh! Se supone que este nos lleva hacia allá, ¿no? Esperemos que así sea. ¡Uh, jajaja! ¡Eh! ¡Ah, güey! Hay, güey. Hay blanco. Sí, eso es lo que pasa ahora mismo. Mi casa está muy difícil de ver el futuro. Y aunque se puede ver el futuro, hay un poco diferente. Hay un poco de preparación, o sea, hay algo que necesito. No tienes nada de eso. Sí. En mi caso, hay una situación en la cabeza de la cabeza. En la primera vez, hay algo que está malo, pero... Siguiente, eso va a ser un gran esfuerzo de que me pueda llegar a la frente. Por lo tanto, probablemente me parece ser tan grande de mi fuerza. No me parece que no se vea la pena de la la condena del diablo. No se vea la pena de la condena del diablo. Pero no es la pena. Me parece muy fuerte. Así que me he pedido a los juros. Tal vez me parece que me pareció la pena de las que me pareció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaría decir eso, pero desgraciadamente si hay un flechita, puedo tener que seguirla. Aunque me pueda encontrar cosas buenas. Y si salgo... Y si salgo, me voy de aquí a la chingada. Cámara de sellado... Verificador... De que tiene la sangre real supongo. 2512周期ぶりの来訪者よ. Y si salgo... Claro, a ella se la ponen fácil. Es un imbécil. ¿Por qué siempre es el que la ríe? Es un imbécil. A uno de ellos para luchar con más calma contra el resto. Procura no despertar a los enemigos en coma. Con artes... ¿Cómo la llama? Más de fuego. Poder. Es un imbécil. Es un imbécil. O sea... Es un imbécil. Es un imbécil. Tengo que derrotarlo. Tengo que derrotarlo, no sé. Que no sé ni qué ataques tiene. ¿El rayo? Ah, vale, vale. Entendí. El intentar regenerar los aliados cercanos. Lo que éste aquí hace. Sube el éter de los aliados cercanos. O me toma el enemigo. Golpea a un enemigo y induce lentitud. ¿Vale? Luego, ahí sube la fuerza de los aliados cercanos. A ver. Baja la defensa de los enemigos cercanos. Uy. Me hizo lentitud. Elimina en la hora de los enemigos. Causa silencio. Somete en yugo a los enemigos cercanos. Joder. ¿Cómo rayos recupero? Cida. Cida. Cida la fuerza. Degeneración. Que generación. Está muy débil ése tipo, eh. Como lo dice Mamá está muy débil. Ya, el de agua, genial Ok, y este también Ah mira, puedo atacar de lejos aquí Ah, ya, ya, es que nunca la había utilizado, eh Si la voy a utilizar, ni me acuerdo La verdad Ok, ok Lámpara espiral, ok Falta bastante, 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 bastante Cámara de, ok Y acá este lado queda, bueno, lo mismo Por donde te vayas Pongo, ¿no? ¿O no? Me parece ser que sí Esto se va a poner difícil, posiblemente Y ya está Preguntar Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 vale 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 perdón perdón si me trato demasiado pero si quiero mejorar esto ya está todo el máximo no pasa de que me caiga de hecho que pasa si me caigo sala de ceremonias uy aquí se va a poner complicado no lo que le sigue yo 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 Así que te soy la espalda del covina. Más razón el que debe te爸爸 decir precisamente para dejarけ mucha pesacción. Pero ¿es el meto un te podrido coronavirus cuando las cosas están del gozo? Bien, morré no soy sabemos. Por lo que soy la página del covina del covina. ¿Qué es lo que se siente? ¡Gracias! 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 Ok No lo sé. No lo sé. No lo sé. No hay niña niña. ¿Pero que me gusta de la entrada? ¿Qué es la visión? ¿No se ve la visión? ¿No se ve la vida de ustedes? Si lo hablas de eso, es muy fácil. ¡Pero! No lo utilices. ¡No hay poder! ¡Ah! ¿Tienes una palabra así? ¡Motoato Yima! ¡No hay otra razón! ¡Sulik es correcto! ¿No? ¿Qué es eso? ¿Es mi culpa? 100% es tu culpa, ¿no? Esa es la razón. Bueno, todo el mundo está bien. Esa es la razón. Ahora, vamos a regresar. Esa es la razón, pero... ...es que tendremos que ir por aquí. Así es, ¿no? No hay tiempo en este lugar. ¡Quieres! A ver, 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 no había nada ahí en el pozo, a lo que estoy viendo, sí, pero un momento, estoy viendo algo interesante aquí, es que hay dos caminos, por aquí me aleja, bueno, vamos a encontrar esto, marita índigo. Ok, ok, ok. Uy. Ni siquiera me van a atacar, para que me moleste. Bueno, en el que tengo ni siquiera me van a atacar, uy. Ya tenemos en nuestro pueblo 5, diodos verdes, vamos a llevarse la marut para su desencriptadora. No tengo ni idea. No quiero saltar. Bueno. Ahí salve de todo. Aunque aquí imagino que podría salir. Ok, veamos. ¿Tú o qué? ¿Qué es eso? Hay que pasar por aquí. ¡Ah! Morí. Mierda. No puedo irme por aquí, desgraciadamente aparece. Ah, pero, puedo hacer esto. Vea. Velo, 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 velo. ¡Ja! No quiero este güey aquí, que no entienden. ¿Por qué siempre me ponen a... 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 a Dum... a Dum... a Dum... Seleccionar, quiero a Shalda, que nos esté curando, es que con esta tipa ya no la pasan curándonos, esto va a estar tardado, más que tardado, posiblemente voy a andar terminando esto aquí. Cuando quieras, esta vez, y vamos a ver posiblemente nos va a enfrentar a un enemigo. No debería haber dicho eso. Nada mal, nada mal, por fin algo interesante. No debería haber dicho esto. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!